Estamos caminando acá por Honduras porque queremos mejores oportunidades para los jóvenes y no se han ido a la ciudad de México ¡Ya va, Karen! ¡Ya va, Karen! ¡Ya va, Karen! ¡Fuera, Karen! ¡Fuera, Karen! ¡Fuera, Karen! ¡Fuera, Karen! Soy estudiante, soy, yo quiero estudiar, para cambiar la sociedad vamos a la lucha, soy, soy, soy estudiante, soy, yo quiero estudiar. Raidores, que andan de rodillas cotineros, gente patria, miles traicioneros, la callos ratreros y el gran invasor. Raidores, porque al pueblo siempre lo engañaron, no juzlaron ni discriminaron, ni lo asesinaron en calles sin visiones. Raidores, que andan con toda su alma, en la boda impedia con sus armas, pisando el alma a nuestra nación. Y son, sin vergüenzas maligas con besos.